Gracias, secretarios, con gusto de saludarles, al igual que a los compañeros. Es importantísimo todo lo que está viniendo, lo que está realizando el área de seguridad en esta entidad, y se lo digo por conocimiento de causa, digo, en estos 45 años que llevo en esta chamba, manejé durante varios años la cuestión policiaca, fui del 80 al 83 vínculo informativo para la Dirección Federal de Seguridad bajo el mando de mi querido y gran amigo, que en paz descanse, Tomás Morlet, y del 82 al 86, pues bueno, manejamos algunas investigaciones en el diario Noticias y conocemos un poquito de la cuestión de la policía. Qué bueno que se está realizando, pero de todo esto que he venido viendo en algunas conferencias de ustedes que he tenido la oportunidad de estar, son excelentes los resultados, pero hay algo también que creo, como ciudadano, nos interesa un poquitito más. ¿Qué se está haciendo? Y esto es para, pregunta directa para usted, mi estimado señor secretario de Seguridad, y obviamente también va, bueno, una pregunta para el fiscal, ¿qué se está haciendo en materia del trabajo fuerte y duro para la prevención de las acciones de la delincuencia organizada? En noviembre del año pasado se tenía, o bueno, a lo menos su servidor tenía los datos de que en Oaxaca y solamente en la ciudad de Oaxaca tenemos la presencia de 35 organizaciones delincuenciales, en el año 2016, en el año 2016 tuve la oportunidad de conversar, platicar y convivir con Juan Terán regalado, y ahí está mi presencia y digo, ahí está la entrevista que le hice. Y es una cuestión muy importante el saber cómo es que se está trabajando en esta área para aminorar esta situación de la presencia de la delincuencia organizada. Ha habido ejecuciones y esas vienen bastante fuertes. Entonces, lo que sucedió en Petapa, digo, se vio de inmediato la presencia de la acción policial que sí se puede hacer, y su servidor lo ha comentado, y lo ha comentado en varias ocasiones, porque en algunas acciones sí se ven las reacciones inmediatas de la acción policial, como en este caso Guardia Nacional, Marina, Policía Estatal, Policía Municipal, y se logró la detención. Lo poquito que aprendí en la DFS es de que se tienen ubicados ya los puntos donde están las organizaciones, y por eso se actúa de inmediato. ¿Por qué no se hace lo mismo con los demás, con las otras ejecuciones que ha habido? ¿Por qué no se maneja de esta misma manera? ¿O será porque fue el asesinato de un excomisionado? La situación con el presidente municipal de Chahuites, por el camino va. Entonces, la ciudadanía creo que necesita y es merecedora de conocer qué se puede hacer para tratar de evitar, porque también va, ya lo decía mi compañero Óscar y muy atinadamente, pueden ser acciones que quieren intimidar a la ciudadanía en este proceso electoral para no acudir a las urnas. Mi señor secretario de Gobierno tiene toda la razón, se está trabajando duro y por supuesto que se está trabajando, pero tenemos que darle un poquito de mayor certidumbre a la ciudadanía, sobre todo en esta parte fundamental, qué se está haciendo para evitar que la delincuencia organizada existente en Oaxaca porque existe, no meta las manos en este tenor, mi señor secretario. Yo sé que para usted, y se los digo porque he tenido la oportunidad de platicar con otros secretarios de Seguridad Pública y es una presión verdaderamente dura, verdaderamente dura, no tanto como para la fiscalía, porque la fiscalía, pues bueno, su acción es eso, accionar tras un documento oficial de una orden de aprehensión o de procesos de investigación. Pero, por ejemplo, ¿qué está haciendo el área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública? Sí. ¿Cómo lo estamos manejando y de qué manera? Esa sería mi pregunta. Y para mi estimado señor fiscal, ¿hasta dónde tiene injerencia en esa parte tan fuerte que es la parte de actuar en contra de la delincuencia organizada cuando exista o existen órdenes de aprehensión? Y hay muchas órdenes, creo que por ahí, anquilosadas, que están guardaditas, ¿no? Y se lo digo solamente como pregunta. Gracias. Bueno, muy interesante tu pregunta. Bueno, el trabajo de la Secretaría de Seguridad ha sido constante. Si bien manejamos también el aspecto, primero iniciamos por la prevención del delito, ha sido un trabajo muy amplio por parte también del impulso que nos ha dado lo que es el secretario, nuestro secretario ejecutivo, el gran apoyo que hemos tenido por parte de la fiscalía, el de gobierno. Hemos buscado una estrategia integral que golpeemos en todos los sentidos, en la parte estratégica, en la parte operacional y en la parte táctica. Pero la estratégica es la parte que nos ha dado mucho el impulso nuestro señor secretario de gobierno para poder definir ciertas líneas de acción para que el Estado no tenga ningún tipo de problema o que tengamos un abuso de autoridad en contra de la sociedad. Por otra parte, el trabajo de nuestra fiscalía ha sido muy amplio, muy preciso y nos ha permitido interactuar con ellos. Yo creo que somos uno de los estados que hemos tenido una coordinación muy estrecha con la fiscalía. Nosotros tenemos el trabajo de la prevención, yo soy aquel que debe estar dándole seguridad a la sociedad en todos sus aspectos, pero lo más importante aquí es que me integro con fiscalía y sumo con él para que podamos llegar a las detenciones. Lo que pasó con el caso Lara fue un tema muy interesante porque inmediatamente cuando vimos esa situación y como en otros casos ha dado también igual, de la misma manera, buscamos siempre la forma de ver cómo vamos a lograr esas detenciones, cómo está el esquema de operaciones en la zona, en el municipio, se hacen trabajos que los hacemos en la forma más expedita para que podamos determinar dónde, cómo están integrados, cómo se están moviendo, cuál es su movilidad delictiva, cuál es su aspecto logístico, cuál es su aspecto económico. Muchas, la delincuencia organizada siempre su golpeo va hacia su parte logística, hacia su parte lo que es en la parte estructural alta, pero es un trabajo que nos compete a todos los corporativos. La seguridad pública debe integrarse precisamente a trabajar adecuadamente y en coordinación con fiscalía, también integrarse lo que es coordinadamente con las fuerzas federales que también hacen un trabajo muy amplio, como lo que es Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional. Nosotros en la medida que podamos coordinar y tener una acción inmediata debido y la precisión para poder llegar con el delincuente, en eso radica que tengamos lo que son los éxitos. Definitivamente este es un estado de los que más mayores resultamos hemos dado, pero ha sido por el trabajo coordinado. Cuando hablamos de delincuencia organizada es porque tienen mayor capacidad económica, mayor capacidad de movilidad en cuanto a movilidad, mayor capacidad de armamento, mayor capacidad de poderse integrar incluso con ciertos sectores de la sociedad. Aquí cuando recién tomó lo que es el mando de la Secretaría, lo primero que detecto es que tan solo en Valles Centrales era muy elevado lo que es el índice de narcomenudeo. Entonces, yo le planteé una estrategia a nuestro señor fiscal y le dije, podemos integrarnos a trabajar para poder desmantelar todos los puntos de narcomenudeo que tiene lo que es Valles Centrales. Se desintegraron arriba de 80 puntos de narcomenudeo en la zona de Valles Centrales. Y qué estrategia determinamos, que el punto de narcomenudeo es de los puntos más importantes a estar abatiendo en todas las regiones. Habiendo narcomenudeo para el crimen organizado es dinero, efectivo. Y cómo lo buscan ellos, diversificarlo, meterlo en las escuelas, meterlo en la comunidad, meterlo en la parte de la Sierra Alta, de lo que es el estado de Oaxaca, diversificar lo que es en la parte de las zonas centros, vendérselo lo que es al turismo, meterlo lo que es en los hoteles, en las playas. Entonces, la seguridad tenemos que estar en todos los lugares, en zonas de playas, en zonas turísticas y hacemos las detenciones. La Policía Estatal como tal ha hecho un trabajo bastante fuerte en el sentido de estar desarmando también constantemente. Cuando recién nosotros arribamos, nos percatamos que un porcentaje muy elevado de la sociedad, todos estaban armados, armamento 9 milímetros, incluso a veces la prensa me decía, oiga, es que están asegurando 38, 22, pero ¿cuál armamento largo? Conforme fuera avanzando el tiempo, fuimos asegurando armamento ya más largo, lo que son R-15, escuernos de chivo y fuimos desmantelando. Siempre tenemos que ir buscando debilitar esa parte o ese brazo armado que luego tiene la delincuencia. Hay algunas zonas donde se hacen pasar por delincuencia organizada, no es delincuencia organizada, son grupos locales. Hay gente que ha salido de las prisiones y sale de la prisión y en lugar a veces de entrar otra vez nuevamente ya en una forma honesta de vivir, vuelven a integrarse en ciertos grupos y ahí es donde nos damos cuenta que tenemos que volver a reintegrar esas investigaciones, seguimientos para hacer las detenciones correspondientes. La parte del ismo es muy interesante porque en su momento, como lo hemos venido viendo, el fenómeno migratorio nos vino a afectar demasiado porque se integraron negocios, negocios que quiere controlar la delincuencia, como son los tráficos, la cuestión del uso de los taxis, mototaxis, estarlos moviendo de un lugar a otro. Son cantidades efectivas muy fuertes, que eso es lo que busca la delincuencia controlar. ¿Qué pasó en Salina Cruz? Salina Cruz estaban peleando lo que es el tráfico de migrantes y por la cuestión del huachicoleo, entonces un trabajo muy amplio que hizo la fiscalía para poder determinar esos blancos y hacer los aseguramientos propiamente. En la medida que nosotros le vamos quitando a la delincuencia esos focos económicos que están generando, es como vamos bajando lo que es el nivel delictivo y las detenciones propiamente, porque es una cosa que debe ser equilibrada. Entonces, aquí en el estado de Oaxaca, siendo uno de los estados más seguros, el quinto más seguro, tenemos grandes retos, pero también cada vez vamos teniendo mayor precisión en la movilidad delictiva, siendo más precisos en cómo vamos a entrar para poder hacer esos aseguramientos de carácter, algunos estratégicos, algunos son de carácter común, pero sí definitivamente ha sido un gran trabajo integral, secretaria de gobierno, secretaria de ejecutivo, esa es la estrategia, el trabajo conjunto de nuestro señor fiscal, que yo siempre le agradezco que nos permita colaborar con él, los trabajos que tiene propiamente reinserción, porque también ahí hemos sido un golpeo constante en lo que es en la materia de estar desmantelando lo que es esos puntos de narcomenudeo. Si usted me hace la pregunta concreto, yo le diría que uno de los grandes problemas que estamos atacando constantemente es el narcomenudeo, otro problema constantemente que estamos atacando es precisamente quitarle esa parte donde a la delincuencia le genera grandes dividendos, ahí es donde tenemos que golpear para bajar su capacidad logística y podamos golpear directamente en otras áreas, es lo que podría yo contestarle. Sí, muy bien. Pues, fiscal. Rápidamente, porque creo que también comentó en relación a la fiscalía. A ver, creo que hay que decirlo de esta manera, hay un nuevo modelo en materia de seguridad y procuración de justicia en el Estado. ¿Qué veíamos? Que si seguíamos, digamos, como se venía trabajando hasta hace poco, lo único que estábamos haciendo es ser una especie como de bomberos, que sucedía un evento y llegábamos, se apagaba y surgían por todos lados. Eso no te sirve ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. Lo que se está planteando aquí justamente es, en este nuevo modelo, una mejor coordinación. Ninguna institución por sí misma va a lograr disminuir incidencia delictiva. Si no está coordinada la parte de la policía estatal, evidentemente la fiscalía, pero también la parte de las autoridades municipales, por ejemplo, e incluso aquellas o todas aquellas otras instituciones que pareciera ser que no tiene que ver con un modelo policíaco, sino que van más bien por la atención de las causas estructurales. Tienes que atender, sí, digamos, la parte dura, que es lo que estamos haciendo nosotros como esquemas de seguridad, pero acompañado siempre con un tema de atender las causas estructurales. Los mejores modelos, lo decía al inicio, los lugares donde de manera definitiva se han logrado disminuir esta incidencia delictiva, es los que han entendido justamente que el modelo tiene que ser de manera integral. Y ahí la parte de ser precisos, de definir áreas muy particulares en las cuales están ocurriendo los fenómenos delictivos, llámense robos, llámense homicidios, implica mucho. ¿A qué me refiero con esto? Ser muy estratégicos también. O sea, si nuestras fuerzas las dispersamos en un territorio como Oaxaca, que tiene 570 municipios, más de 10 mil comunidades, en todos, pues va a ser todo y nada. Entonces, lo que estamos buscando es justamente atender estas zonas, digamos, de alguna manera que tienen un nivel alto en temas delictivos y, bueno, atenderlo de manera estructural. En materia de delincuencia organizada, a ver, una de las grandes situaciones que ayudan justamente parte de las estrategias a disminuir también el fenómeno delictivo, que tiene que ver con delincuencia organizada, es hacer o realizar una serie de acciones que inhiba la fuerza, digamos, de contratación de las personas que forman parte de esta delincuencia organizada. Nosotros teníamos un dato que más adelante, yo creo, en algunas conferencias podemos compartirles, donde lo que estamos buscando justamente a través de algunos programas, como entiendo ya se está llevando a cabo el gobierno del Estado, en primera chamba y algunas otras, que lo que están buscando es justamente estos jóvenes entre 15 y 19 años, que son la inmensa mayoría de los cuales forman o van a formar parte si no tienen un trabajo, si no cuentan con un empleo, si no están estudiando, pueden llegar a formar parte de estos grupos delictivos, hacer que se ocupen de alguna manera. Entonces, es una suma de acciones y a final de cuentas esa suma de acciones es lo que te va a permitir disminuir la incidencia delictiva, incluida la parte de delincuencia organizada. En el caso específico de la propia Fiscalía, bueno, también tenemos un programa ahí de abatimiento de las propias órdenes, es decir, que no tengamos un rezago y en esa lógica también mandar mensajes de no impunidad. Son varias las estrategias, no existe una sola, al final lo que te da resultados es el conjunto y en eso implica un nuevo modelo que es lo que estamos generando y haciendo, digamos, a partir de una reingeniería de cada una de las instancias que estamos participando en eso. Es lo que podría comentar. Gracias.